Muy buenas gente, bienvenidos a un mini episodio de Final Fantasy XV Y digo mini episodio porque esto va a ser una pequeña bifurcación de la serie O sea, pondré episodio, que se yo, por cual vamos por el 6 Pues pondré 6.1, porque simplemente vamos a conseguir un arma, vale, en este vídeo Por tanto, lo dejaré en la lista de reproducción de la serie como episodio extra Pero que sepáis que es un poquito caprichito Vamos a conseguir un arma que se llama Arma Artema Que se puede conseguir a partir del capítulo 3 de la historia del juego Así que vamos por el capítulo 5 Yo creo que ya toca Tenemos un montón de secundarias en el juego Ya sabéis que cuanto más avanzamos, más secundarias se desbloquean Y da una pereza enorme hacer ese tipo de misiones Pero a partir del capítulo 3 tenemos las misiones de Cid Que es este man que está aquí sentado Hicimos la primera en la serie, así que podéis ver la serie en el momento que la hago Que consiste en conseguir un material que se llama metal oxidado El cual podemos encontrar aquí, vale, así que es un poco misión meme Para hacer la primera mejora de la espada de Noctis, vale Que se llama Ex Machina o algo así Le entregaríamos al man este El material Hay otro metal oxidado por ahí atrás Se me ha olvidado mencionarlo Le entregáis la misión y tardará un tiempo en mejorar el arma, vale ¿Qué podéis hacer de mientras? Pues misiones de caza Podéis subir, bueno, hacer más misiones de caza ¿Por qué? Porque vamos a necesitar llegar a clase 3 en las cazas Para poder completar esta línea de misiones, vale Yo tengo ya la segunda misión de Cid Pillada Que la vamos a enseñar aquí Que sería Esta no es Nos da unas cuantas ¿Cuál sería? O toda esta tal Esta, vale Machina B Mortal Y nos pide un Orbe de cristal Vale Y eso es lo que le tenemos que entregar a este tío Así que lo dicho Vamos a ir a por él ¿Dónde se consigue? Ahora lo veréis Estamos en Hammerhead Que es al principio del juego, vaya Y tendríamos que ir Aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí, vale Al Stallion Así que Vamos a ir a los aparcamientos Que ya lo tengo desbloqueado Si no lo tenéis desbloqueado Pues toca que comerse El viajecito Así que let's go Vamos a ir aquí Y vamos a hacer varias cosas Una de ellas Es comprar un arma Que se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como no me acuerdo No lo voy a decir Así que vamos a ir a la tienda A visitar la tienda Y ahí os lo diré ¿Vale? Hay que comprar un arma Que vale 1500 Pillar el orbe Este para la misión Y también Opcional Pillar una receta Que hay una señora Comiendo Ahí en un bar Entonces te dice Ignis Eh, yo puedo preparar eso Y para preparar eso Los propios Ingredientes Se pueden comprar En la misma ciudad De L'Stallum ¿Vale? Así que no hay Mucho conflicto en eso Vamos a ir para allá Y vamos a ir haciendo las cosas Poquito a poco ¿Qué pasa? Que la pantalla de carga Dura 7 horas Y os he explicado Todo lo que vamos a hacer Antes de llegar Vale, vamos por partes Como diría Jack El destripador Bueno, ya que estamos aquí Lo primero que podríais hacer Es venir por aquí Y aquí están las mesas Aquí en estas mesas Debería haber una señora Comiendo un platillo Que lo que no sé Si aparece solo de noche O ya lo hemos pillado En la serie ¿Vale? Entonces este tío Te diría Eh, ese platillo Lo puedo hacer yo Los ingredientes Se pueden comprar En las tiendas de aquí Como bien he dicho antes Pero yo no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque vamos a pillar El arma ese Que nos da un 5% Extra De dropeo de ítems Y es lo que vamos a necesitar ¿Vale? A ver ¿Dónde está Lo que quería yo pillar? Estaba en una mesa De por aquí Así que vamos a ver Si lo encontramos Creo que es aquí Ahí está El orbe de cristal Esto es para completar La misión de Zid El cual se va a tirar Unos días Haciendo El arma Así que Pues eso Podéis aprovechar Mientras Zid Está haciendo El arma Para hacer misiones secundarias De caza ¿Vale? Por ejemplo A este tío Le vamos a comprar cosas Unos poquito de ingredientes Tengo un montón de ingredientes ¿Ve? Con la tontería Pero no es lo que nos interesa ahora Lo que vamos a hacer Es ir a la armería Que por cierto Venden bastante buenas armas Y voy a comprar también Alguna parte ¿Por qué? Porque sigo con las mismas armas De mierda Que tenía por ahí No sé si las habré recogido De algo que hay por ahí Dropeado O en misiones secundarias O yo que sé Vale Aquí está Este tío Que nos va a dar una misión La cual vamos a sudar La cual vamos a sudar.com Bueno no me interesa Señor vendedor Ya lo haremos esto En algún directo Porque hay un montón Un montón Y un montón De misiones secundarias Vale Vamos a comprar Estas son las armas Que podría comprar Por vicio Sablerúnico Lo voy a comprar Porque creo que nos hace falta Para no sé qué Vale Más adelante Pero la que nos interesa Es la demoledora De 1500 ¿Qué tiene este arma de especial? Bueno que nos aumenta Un 5% El ratio de dropeo De objetos ¿Y para qué nos interesa eso? Os preguntaréis Nos interesa Para La misión de caza Que vamos a hacer Que vuelvo insisto De clase 3 No sé si pillar Algo de esto En principio no Pero fijaros las armas Están todo guapas Ya volveremos aquí Porque este tío Tiene buen material La verdad Pero claro Lo normal en este juego Es no tener dinero ¿Cómo se hace dinero? Pues haciendo Misiones secundarias De caza Igual te dan 5000 Por alguna misión Bueno ya hemos pillado El orbe Y hemos comprado La demoledora Es lo que teníamos Que hacer aquí Teníamos la opcional De De hacerlo De la receta Pero parece ser Que la receta Ya la pillé O la tía esa Aparece por la noche Volvemos al regalia O en su defecto Hacemos así Y le damos a remolcar Si le damos a remolcar Volvemos a Hammerhead Que es donde está Zid Vale Y ahí pues ya le entregamos El orbe Voy a estar Estornudar No lo sé ¿Qué opináis? Bueno ¿Cargamos o qué? Cargando Vale Hemos vuelto aquí Ahora vamos a entregarle La vaina loca Y ya tendríamos La segunda misión Completada Cuando acabe Este tío Nos va a dar Un teléfono ¿Qué podemos hacer De mientras? Pues misiones secundarias De caza Lo que recomiendan Es hacer Tres o cuatro misiones Y luego dormir Vale ¿Qué he hecho antes De este vídeo? Bueno El primer intento Vaya Ya sabéis que estas cosas Suelen salir mal He dormido Tres o cuatro veces Y no ha servido Así que vamos a hacer Misiones de caza Un poquito Da igual Que sean Misiones Que ya hemos completado Que lo que nos interesa Es Completar misiones Vale La bella Y la bestia Debería pillar Esas dos misiones De caza También El máximo Que podemos llevar Son diez Vale Esto donde está No pillará muy lejos ¿No? A doscientos metros Bueno Podemos hacer esta ¿No? Que pilla Bastante bien La hacemos Tres o cuatro veces Y listo Bueno Por lo visto El arma Artema Es muy fácil De conseguir Como podéis comprobar Ya llevamos Dos misiones De ciz De tres que son Y Pega un cristo Por lo visto Tiene Más de trescientos De ataque Y la Mejor arma Del juego Tiene cuatrocientos O algo así Así que es un arma Que te sirve Para completar el juego Muy fácilmente Lo malo Eso Que hay que hacer Misiones de caza Y hay algunas Que son bastante Chungas Sobre todo Si tienes Poco nivel Bueno Esto Vamos reventando Y ya está Esto es puro spam Deluxe Como se llame Ah bueno No tengo No tengo magia Fin de la batida No pasa nada La entregamos Vamos a hacer Esta misión Varias veces Y ya está Podéis avanzar el vídeo O podéis quedaros Eso ya me da igual Los PM No se me regeneran Tan rápido Pero bueno Da igual Hacemos otra Distinta O repetimos La misma Esa no da experiencia La verdad A ver man Batida Batida Nos han dado 100 giles Batida de caza Este de nivel 5 Pues bueno Lo hacemos Nos sobra nivel Porque ya vamos Por el capítulo 5 De la historia Pero igual A vosotros Os cuesta un poco más Recomendación para esto Nivel 25 ¿Cómo se tiene tanto nivel? Bueno Pues si hacéis secundarias Eventualmente Vais subiendo de nivel Tampoco tiene mucho misterio A ver ¿Por dónde están estos tíos? Yo voy a hacer dos Y voy a dormir A ver si cuela Pero vamos Recomiendan hacer Tres o cuatro misiones Así que I don't know Rick Igual tiene que Hacerse de noche De manera Natural No lo sé Y como no lo sé Vamos a seguir Las recomendaciones Y ya está Pam 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 Una lástima Tener que subir El juego Sin la música Porque Square Enix Te mete Todo el copyright Por el orto Vamos a pillar esto A ver qué es Que vuelvo Insisto Los ítems Conforme dormís Y eso Respawnean Y eso igual Para conseguir Cierto tipo De materiales Importantes Es bueno Saberlo Bueno Nos vamos a dar De tortas Con estos Que estos son Los que nos van A salir Luego en la misión A ver En la misión Esa de nivel 25 Y nos van A partir La cabeza Como es obvio Estos son de nivel 5 Y están Bastante duros Os imaginaros Los otros Toma Fractura Eso es lo que Tenemos que conseguir Con los otros Romperle los cuernos Y este porque Está envenenado ¿Quién Me envenena De mi equipo? Me gustaría saberlo No veo Con el árbol Pero Imagino que lo estoy Haciendo bien Le saco 20 niveles Al tío Fin de la batida ¿Será suficiente? O igual 101 de experiencia Wow Moneda antigua Esto nos va a hacer falta También para no sé qué Así que Lo vamos pillando Volvemos al Ah no Que aquí no Hay que remolcar El coche ¿Por qué? Porque No estamos En el mismo sitio ¿No? O sí Sí Estamos al principio Del juego Que leches Son las primeras batidas Bueno Yo voy a spamear esto Más que nada Por movimiento Examine Doraemon Doraemon Examine Doraemon Hammerhead Intentamos dormir A ver si ya es suficiente O no Si repetimos Misiones No nos dan Nivel de clase No nos aumentan Nada Vamos a intentar Dormir Vamos a intentar dormir Ya Calla pronto Vale Ahí está la llamada Nos llama Cid Vale Vamos a recoger el arma Estaría en fase 2 de 3 Por así decir Y luego Tenemos que hacer La misión De romper los cuernos Que es lo que nos va a pedir Este tío A ver man Nos da 800 De experiencia Ni tan mal Puede modificar Mejorar todo tipo De armas Tal no se que Vale Ya hemos pillado La ultima misión Para mejorar La ex machina O como se llame Y que nos pide Vamos a leer la misión Misión Esta no es Tampoco Tampoco Armar Tema Ahí está Es la recompensa Y 1000 de experiencia Que nos pide Un cuerno endurecido Y esperar su llamada Vale Para conseguir El cuerno endurecido Vamos a pillar La misión Secundaria De la que hemos hablado Vamos a ver Navegador A donde había que ir Donde estaba esa misión Diría que es aquí Como se llama esto Coernix No se que Prefiero darle a mapa A que me aparezca La lista De De sitios A los que viajar Pues bueno Esto ya sería La última parte Lo que pasa es que Vamos a tener que hacer También Alguna que otra Misión de caza Aparte Para que Cid pueda Terminar el arma Vale Es aquí Arman Estamos seguros De que es aquí Creo que voy a comer A ver Misiones de caza Cabalgando Al infierno Esta es Vale De nivel 25 Como veis Necesito clase 3 Vale Y necesitamos Un nivel bastante elevado Recomiendan 25 Pero yo por 25 Por el culo Te la hinco Vale Así que Vamos a pillar Alguna Agua De capacidad defensiva Vale Este platillo Me suena Me suena Me llama Y me interesa Hubiese preferido También un poquito Más de vida Si Pero Tenemos punto de habilidad Habría que gastarlos Como veis Llevamos 12 horas De juego Ni tan mal No Y haciendo secundaria Haciendo cositas Vale Vamos a pillar La misión Esta La vamos a poner Como principal ¿Dónde es esto? A un kilómetro Pues para un kilómetro Pillo el coche ¿No? Navegar Conducción manual Mejor Venga va Let's go Bueno Bueno Igual Pensaba que iba a ser Un episodio corto Pero con la tontería De De las cacerías Y todo eso Que hay que hacer Que pase un poquito El tiempo Para que цвет Haga el arma Pues igual se extiende De todas formas Intentaré poner Eso que hacen Los youtubers Que no les vale madre Las cosas De poner el timer en la descripción Para que veáis Pues en que minuto está cada cosa Tipo empezamos la misión 3 Empezamos a conseguir el último material Minuto no se cuantos A ver donde estoy yendo Debería dejar el coche aquí Aquí lo que se recomienda es guardar Antes de empezar la pelea Porque igual no te dropean el item De todas formas he dicho que iba yo A equiparme En Noctis Quitar esta Y poner De este tipo no La demoledora 500 pega la demoledora Ni tan mal Y me voy a cambiar A ver si tengo algún mejor arma Con Noctis De esas que hemos comprado A ver esta Es god o no Esta me aumenta todo Esta también es god Y esta ni te cuento Pues me voy a poner esta Luego ya Imagino que me la quitaré Que nos pegan Que nos pegan Que nos pegan Que nos pegan Vamos a guardar ¿Dónde? En otro slot Obviamente Aquí Mismamente Mismamente Que es muy posible Que es muy posible No puedo pillar esto Maldita sea Bueno Empezamos bien Bueno De daño Estamos bien Si pegamos bastante Carne de noche Que Pero no me han dado El corno La actura Eso es lo que nos interesa Oye me han reventado Oye Pego más que antes Y se nota Bueno Por ahora No me están dando Ningún cuerno De estos Que me cago Cuando sale lo del cuadrado No se cual de estos Me va a atacar Porque son muchos ¿Qué pasa? Esto Fractura No Me pegan Me pegan Me golpean Por lo visto También las habilidades De Gladio Y toda esta gente Se puede cambiar Fractura Le hemos quitado 3000 Con la tontería ¿Cuál me ataca? Nadie me ataca Energía de frío Es lo que quiero Es el cuerno Maldita sea Nada Nada No cae el cuerno A ver si me han dado Fin de la batida Cuerno, cuerno, cuerno No me han dado Pues toca que repetir Tristemente A no ser No puedo ver El equipo El equipo No Los objetos Inventario Yo diría Que no me han dado Cuerno, cuerno, cuerno retorcido Vale Puede ser ese Cuerno endurecido Tengo uno Misiones Sí, ya lo tenemos Así que Vale Vamos a entregar Esta misión Como era Lo de volver al regalia Volver al regalia Entregamos la misión Y luego vamos a donde Cid Vale Navegador Fácil Bueno, luego ya tocaría Que esperar A lo de Cid Ahí debería hacer Algún tipo de corte Bueno, hacemos unas batiditas Y ya Queda un vídeo guapo Más largo Van a ser batidas de mierda Así Vale ¿Y esto que me dan Por completar esta misión? Un ovni elixir Eso está bien Eso está bien Para los bosses Por cierto Hay un boss De nivel 70 Que creo que lo vimos Al principio del juego Y ese se usa Para farmear Te dan como 200.000 de experiencia Pero necesitamos Mejores armas Desde aquí Ya no podemos Pillar Mejores batidas Porque ya están Todas hechas A ver Se pueden repetir Pero repetirlas No te garantiza Más nivel De clase Vale ¿Cómo se hacía? Era mejor hacer así ¿No? A ver Así Y remolcarle Al principio del juego Te cobran 100 Es lo malo Usa libra Para saber De antemano Cuáles De sus ataques No sé qué Vale A ver Man Leuria Si está en uso No se la puedo dar A ver Equipo Noctis Le cambiamos esto Y le ponemos La Ignacia Esta Ahora si Se la entregamos La que tengo Ahora mismo Equipada De fuego Vale Pues ahora Solo tocaría Que esperar Y tendríamos El armartema También tenemos Más misiones Decid A ver Les voy a enseñar Misiones Que estas Las otras Serán para mejorar Otro tipo de armas Lo que no sé Es si Al mejorarlas Serán tan buenas Como El armartema Que con el armartema Lo que vamos a hacer Va a ser Seguir jugando Con ese arma Que es De las mejores Así en early Para luego Conseguir una buena De verdad Vale También me gustaría Pillar mejores Armaduras Porque he visto Peña Que tiene 999 de vida Y yo no tengo Tanta vida Y eso no sé Si se debe A la armadura O a las armas No sé Si el armartema Me aumentará También la vida No lo sé Y como no lo sé Tenemos que seguir Investigando Y jugando Y haciendo cosas Porque el tema De la vida No lo entiendo Por ahora No sé Si será Con anillos O con Que leches Esto que es Armónica Rota Let's go Yo voy a ir así Todo lo rápido Lo que pueda Con una misión Servirá o no Madre mía Estoy apuntando ahí Maldita sea Ahí me quiero quedar Hombre Hombre Si me dan punto De habilidad Por hacer esto Lo voy a spamear Todo el rato También te lo digo Otro punto De habilidad No tengo magia Pues nada Facilísimo Pues habrá que spamear Esa vaina Supongo Si nos dan Un punto de habilidad Por cierto Hay que Subir la habilidad Bueno La rama de Noctis Hacia la izquierda Por lo que tengo entendido Para desbloquear Ciertas habilidades Que nos Buffan demasiado Tipo Para que El ultimate S dure más tiempo Para poder estar Más tiempo En el aire Si haces O sea Si Noctis Está en el aire Si hace más daño Bueno Cositas Así que Nos vamos a centrar En eso Lo que pasa Es que hay Algunas habilidades De esas Que te cuestan 300 De habilidad Entonces Hay que estar Todo el juego Spameando La vaina esa Pues no lo sé Intentamos Entregar Solo una batida Y dormir O no va a colar Porque por lo visto Cid Tarda bastante Más En la última fase Pero bueno Imagino que merecerá La pena Oh wow 93 ph Un punto de afición No vibra El móvil No No Hay que hacer Más batidas Y nos coloca La misión principal Bueno Vamos a hacer Otra vez La misma misión Y así Conseguimos Punto de habilidad Y las otras Dos Debería Pillarlas Para cuando Empecemos El siguiente Directo Hacerlas Directamente Porque el Progreso De verdad En este juego Es hacer Esas misiones Las de caza Y luego Secundarias Pues dependiendo De la recompensa No sé si otro día Intentar mejorar Las lanzas O que leches Hacer Por ahora Vamos a farmear Punto de habilidad Que es muy 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 Pero que muy Necesario Y ahí me puedo subir No Pues nada Toma Toma Ahí ahí Que me vayan dando Puntillos Punto de habilidad Me sirve ¿Y por qué pone Pulso Y Pulso Y Y no hace nada? Calla perro Si no me vas a matar Ah claro Porque no tengo Vale Si estoy aquí subido ¿Por qué no me recupera La magia? No da igual Toma perro Entonces Ahora hacemos así No me deja volver Aunque no sé Hasta qué punto Interesa Ah bueno Es rápido Hay veces Que las pantallas De carga Duran un cristo Pues nada Vamos a repetir La misión Un par de veces más Tiki 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 taka A ver señor Estos son los mismos perros Pero De otro nivel Estarán más lejos O estarán donde los otros Ostras Estos están más a tomar por saco ¿Vamos en coche o no? Bueno lo que interesa Es que pase el tiempo ¿No? En verdad Esto ya sabéis como es Mundo abierto Hasta que te lo cierran ¿Esto qué es? ¿Otro metal oxidado? Moneda antigua También nos hacen falta Era aquí ¿No? Donde estaba El El boss ese Que vimos en el primer episodio Que era una especie De dragón gigante ¡Qué hambre! Eso es lo que me interesa Que nos den Puntitos de habilidad Aunque sean Uno Cada media hora Pero es que es muy necesario De hecho No sé si Mirar las habilidades Estas son las de Recuperación Magia Con espectral No va por Por personaje Vale Hay que pillar esta Y esta Fijaros lo que cuesta Cuesta un montón Estas son 28 Me la quedo Recupera PM Después de realizar Ataques en el aire Estos son de Noctis Todo Bueno Poquito a poco Habrá que Spamear el Lux No sé cuál Para empezar A hacer daño De verdad Oye Suelta bicho Los ataques Los ataques conjuntos También Dan Punto de habilidad Supongo Está un poquito Está un poquito A tomar por saco Esto Bueno Otra pelea Está pegado con magia Se llamaba Igni no sé qué O sea Es una espada de fuego Normal que meta con magia Y estos también Los voy a matar Porque yo lo Oye basta Voy a meterle un par De estos Que nos dan Un punto extra Y otro más Debería tener Bastante más PM Con este tío Bicornio Nos lo cargamos También Tiene un problema Ojo Facilísimo estamos yendo muy a tomar por saco solo para una misión espero que no haga falta más que un par aquí hay un tesorillo ahí es donde quería yo subir esto es un luz de la misión ya está están duros vale vale y no lo mata no me lo creo vale bloqueo con santo otro punto de habilidad más eso está bien y por qué les pego tan poco si son nivel 7 qué pasa la magia no le quita mucho cambio de arma perforación perforación vale voy a mirar lo de las habilidades habilidades porque se pueden cambiar lo que no sé es cómo o dónde es lo de las aficiones en equipo en equipo a ver gladio esto tempestad esto se puede cambiar pero hay que desbloquearlos crítico del 28% conjunta que lleva un grupo a recuperarse restablece vitalidad más rápido y anula agonía esto podría estar bien pero claro hay que entrenarlo todo esto nos faltan cosas por aprender volver al regalia a ver si con estas misiones ya son suficientes seguro que muchos ni sabíais que se podía cambiar la habilidad esa y os habéis pasado el juego como yo en su día con sólo una habilidad bueno aquí estamos haciendo pasta o estas misiones no nos dan nada 300 giles necesitamos algo más potente yo creo que tiempo ha pasado suficiente como para que el man este ya nos dé el arma al tema ahí está vale vamos a recoger nuestro arma al tema y vuelvo insisto no sé si mejorando o sea haciendo las misiones de las otras armas nos darán también armas pepino o el único pepino es este vale pero ya por fin lo tenemos y nos han dado un logro por haber completado 10 misiones secundarias el que me regalas el que me regala qué martillo antiguo para que servirá nos vamos a equipar el arma y le vamos a ver Equipo Noctis Artema ¿Cuánto de ataque tengo con Artema? 487 Que es bastante más Que con cualquier otra Al menos por ahora Vale, ya tenemos un arma súper guapa ¿Y cómo se puede ver? Detalles Ahí está, el arma Artema Está guapa, ¿no? Es como la espada de Squall Del Final Fantasy VIII Pero mezclado con tornillos Y motores Y guarrerías Así que nada, espero que os haya molado Este vídeo Lo que vamos a hacer va a ser guardar Porque ha sido bastante tostón Esta misión Bastante larga, pero Bastante accesible En otros Final Fantasy igual te tocaba que Farmearte Mil cosas Y al final del juego Pero esta Se consigue bastante Early Así que nada Hasta la próxima Cracks Y dejaros un like Gracias por ver el próximo Le fin